¡Epa! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bienvenidos a este super video rapidísimo Bueno, al menos eso espero Que no pase mucho Pero bueno ¿De qué se va a tratar este video señores? Principalmente este video es por esto que tengo aquí Es mi diploma de finalización Otorgado a mí, por supuesto Soy Javier Ulises Fuentes González Por haber completado el Bootcamp Aprende a aumentar tu audiencia de la academia De creadores de YouTube Como pueden ver, noviembre del 2014 Acabo de sacar mi diploma por fin De YouTube De la academia de creadores Para que vean Y les muestro rapidísimamente todo el desmadre que tengo aquí ¡Hijo de eso! Y bueno, por allá mis posters y demás Bla, 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 bla Pero bueno, esto no es lo que vamos a ver en este video Lo que vamos a ver en este video Es tanto el diploma de YouTube Permítanme tantito Como El inbox de Este super paquete económico Para personitas que Que no les alcance a comprarse Un super teclado luminoso Ya sabes De Alienware Que vale Diez mil millones de euros Pues bueno Tenemos este super paquete Que es de Greenleaf Que es como De materiales reciclados Cuidan el medio ambiente Bastante Bastante Es un Pues digamos Lo así que es teclado y mouse Económico Bastante padre La verdad es que la mayor He comprado muchas cosas De Greenleaf Y nunca me ha fallado La verdad es que son El material que utilizan Es un plástico Muy diferente Al plástico común Este plástico Hay que tenerlo un poco más De cuidado Porque si es fácil Que se rompa Por ejemplo Tuve uno Voy a ir abriéndolo Tuve uno Audífonos Que si Se pasaron a chingar Bueno También es que los utilizo Como loco No Bueno ni modo La cuestión Lo chido Es lo que viene adentro Eso va a ser lo bueno Y ahí está Arre pues Mirenlo Que bonito ¿Por qué me compré Este? Este paquetito Sencillo Tiene un costo En el Walmart De 99 pesos ¿Pueden creerlo? 99 pesos Por un teclado Y un mouse Y como pueden ver Pues mi mouse Ya es un pinche mouse Este Frankinstesco O sea Tiene O sea ¿Qué pedo con eso? Nomás para que chequen Con qué juego Minecraft Está súper mugriento Está lleno de cinta Está roto por todos lados Y es que era el único Que me quedaba Este ya no tiene ni la bolita Las bolitas de los mouse Siempre se me terminan rompiendo Para que vean Que no les miento Aquí están las bolitas del mouse Se las puse al control Nada más No, pero Siempre se me terminan rompiendo Los pinches mouses Y miren Aquí está el mouse Muy bonito Déjenlo saco de su bolsa Para que lo veamos mejor La verdad No he abierto la caja Hasta ahorita Para poderles enseñar Pues la verdad Está chido ¿Eh? ¿Esto qué? Esto no sé que sea Es de láser Tiene sus patitas Ratón óptico Para computadora Tiene su bolita La verdad Esta bolita me gusta más Que las de estos mouse Que son de Perfect Choice Siempre se rompen Bueno, a mí siempre se me rompen Pero bueno ¿Qué tenemos por acá? Manual de instrucciones Déjenme checar esto Y bueno La cuestión es que también Lo vean ustedes Para que vayan Vayan checando Este Que es un Es un paquete Súper sencillo Por solamente 100 pesos La verdad Es que está Bastante bien Digo por ejemplo Ese teclado Que tengo ahí atrás Está más pro Está más chingón La neta Pero el problema Con ese teclado Es que lo tengo Desde que compré Esta computadora Que es con la que juego Y demás madres ¿No? O sea Tiene añisimos Y antes de que se me vaya a chingar Dije No, pues yo lo ¿No? Me voy a comprar El teclado Y el mouse De 100 baros Y lo vamos a checar Este Aquí con ustedes Para que vean ¿Qué chingados es eso? ¿Quién sabe? No se rompió Es cartón Es cartón Pero no sé Por qué está así Y bueno Aquí está el super teclado Trae una bolsa Déjense la quito No sé si todavía Me escucho un poco enfermo Digo también Por eso no he grabado De hecho Si se fijan Miren Aquí en la pantalla Ese archivito Este archivito Y este Tienen Un video adentro Que es lo único Que he grabado Últimamente Y la verdad Miren Este teclado Está bien chingón ¿Eh? Se siente Bien rico Se siente nuevo Tiene Opus Básicamente es Un teclado común Solo que Estos botones Miren aquí Los tiene más pegados Que en el de allá Se dan cuenta Que aquí Aquí hay un espacio Como de dedo y medio Y aquí no tiene espacio Eso es lo que no me gustó Solamente Pero Lo que sí me gustó Es que tiene el shift Al lado Entonces A la hora de jugar Ay wey No sé si se está viendo bien ahí A la hora de jugar con esto Yo a veces utilizo el shift El enter ¿No? Y aquí Luego luego El control Eso ayuda mucho La verdad Está muy bonito Está muy Muy sencillo Está práctico Está delgado Aparte de todo O sea Chequen Que delgado está La neta Yo le Con el botón presionado Yo le mido Unos Dos centímetros Cuando mucho En cambio Esta madresota Hijo de su pinche madre Es como cinco centímetros La verdad Se siente muy rico El El teclado Está muy chido La neta Y los botones Que tienen acá arriba Es que como ya es oscuro Ya está oscuro Está oscureciendo Tengo la luz prendida Pues casi no se nota Pero bueno Aquí tiene el de home Tenemos Correo Sería este wey Este es este Pausa y play Stop Para Pasar a la canción anterior Para la siguiente Que es esto Ok Déjenme checar Eso no se Supongo que esto Es para quitar El sonido Esto es para Ponerlo Oh no 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 Este es para ponerlo Oh que loco Este es para quitarlo Este es para ponerlo Y este no se para que sea Pero tiene una bocinita Y pues tenemos los clásicos Foquitos Floquitos Moquitos Más bien son los que tengo Bloquear Número Bloquear Mayus Bloquear Desbl Desbl Pero bueno Y miren el cable Aquí tenemos el cable No es un pinche cablezote Como de siempre No Puta El cable de este De este teclado Que tengo acá Puta pinche cablezote Pero bien grueso Este está delgadito Está más manejable Y pues como no lo voy a estar Mueve y mueve y mueve Pues no hay ningún problema De que se Pues de que se rompa O algo No La verdad está muy padre Está bonito Está Se siente De veras Que nuevo está Está muy chido Y bueno miren De hecho tiene Acá atrás Para las personas Que no se acomodan Pues para que lo levantes Un poquito En el teclado Ahí hay ya chingando A su madre Creo que desde el principio Se me ocurrió Usar el teclado Se me resbaló Y mocos Estas madres Se fueron tan atrás Que Tronaron Pero miren que bonito Está la neta Está bien chingón Por 100 pesos Yo les digo Pues la neta Comprenselo Está muy bien Y aparte de todo Pues trae el mouse Que pues es algo Que se requiere Muchísimo Digo Puedes tú agarrar Con tu computadora Jugar Lo que quieras Con puro teclado No es necesario Que tengas mouse Eso si sabes Cómo Utilizarlo Es muy fácil También Pero el mouse Para mí Eso es lo que Es lo que detonó En mí Decir ¿Saben qué? La neta Me lo llevo Y bueno ¿Por qué no me compré Un mejor teclado Y un mejor mouse? Porque estoy ahorrando Para un mouse gamer De esos que son Unas pinches Madresotas O sea Vean Qué tamaño Los gamers Están como por acá Sí de gruesos Hasta donde llega mi dedo Por hasta acá Son pinches Madresotas Y pesados Las chingaderas Esas Pero bueno No me lo compré Porque tuve que Comprarme botas Y para que vean Que no les miento Ok Ya están viendo El desmadre Bueno Esto también es un disco Que compré La neta X Pero para que vean Que no les miento Señores Compré mis botas Porque miren Estas que traigo Están A No sé A caminar 5 metros Y que se les haga Un hoyo por debajo Y miren Aquí están Las pinches botas Espérenme tantito Son cafés Lástima No había negras La neta No había negras Y dije Chale Qué voy a hacer Se me van a desmadrar Las botas negras Y no voy a tener Con qué caminar Entonces Pues dije Pues ya Me las llevo Ni pedo Si no Igual las mando a pintar O yo las pinto Como sea Hasta con pinches Spray Las pinto De a punk Las agujetas Están culerísimas Están horribas Horrendas La neta Si se las voy a cambiar Pero vean O sea Estas botas Son industriales Estas no las consigues En zapaterías Comunes Ni en mercados Ni la chingada Mucho menos En el Canadá Son las botas Clásicas Industriales Que tienen El casquillo Igual que estas Tienen casquillo Tienen casquillo Chequen La neta Están buenísimas Son industriales Irrompibles La neta Es en serio No se rompen De la parte de acá Por más que las dobles La neta Chequen No sé si se ve ahí O sea Ven como la estoy doblando Por más que las dobles No se rompen No se descocen De esta parte Para ni madres Son unas super Megabotas Pero cabronas Estas no son Chingaderas Estas si están Cabroncísimas Pero bueno No había negras Tuve que comprar Las cafés Y es más Para que chequen Que es cierto Que no se compren En zapaterías Me supongo Que sus papás O ustedes Si tienen carro Pues han ido A esta Refaccionaría California Ahí las venden Y que venden Ahí en la refaccionaría Pues puras Pinches partes De carros Pero bueno Banditia Banditia Bandiurris Yo ya me despido Espero que les haya gustado El inbox De Greenleaf De El teclado Y el mouse Que la neta Están muy bonitos Se los recomiendo Por 100 pesos Gastados Y pongan ustedes Que si se les rompe O lo que sea Pues son solamente 100 pesos No hay ningún problema No pasa nada Señores No La neta Se los recomiendo Para la gente pobre Como Como aquí estoy yo Ahorita ando de pobre Entonces dije Pues yo voy a comprarme esto Porque para jugar Minecraft Necesito la bolita Es lo que más me urge Y bueno Para que vean Que no les mentía Ahí están las pinches botas Y bueno Nos estaremos Viendo en el próximo episodio De Minecraft Esperando ya Utilizar la bolita Del Del pinche mouse O la rueda Se llama rueda Más bien dicho En el siguiente episodio De Minecraft Que espero que sea Narcomods Nos vemos Chaito Bye Bye Chaito Chaito